www.lavestadeportiva.com Todo el deporte al instante Estamos trabajando a dos manos, ante todo muy buenos días, buenas tardes para todos, gracias por este espacio La verdad que nos llovió la noticia, muy contentos con la noticia de poder arrancar con esto De pronto nadie se dio cuenta y llegó una temporada invernal Así que vamos a tener pista, vamos a tener actividades La verdad, feliz Nico, y la verdad que también, y no podemos negar que van a ser circunstancias especiales La cuarentena, ahora el distanciamiento social hace que todo esto que ustedes siempre tienen como el hecho de prepararse Tenga ribetes especiales, contanos Perdóname, ¿me repetís que salió dentro y cortado? Te decía que esto de tener distanciamiento social antes lo que fue la cuarentena Hace que los preparativos sean totalmente diferentes Adelantanos un poco eso Totalmente, a ver, entendamos que gracias al compromiso de la gente En Tierra del Fuego se ha ido liberando las fases Se están pudiendo realizar distintas actividades Lo cual nos facilita en cuanto a las aprobaciones del protocolo Por eso es que llovió de un día para otro Esta estabilitación del espacio Donde en todo momento necesitamos el compromiso de la gente Para seguir con este esfuerzo que todos estamos haciendo Del distanciamiento y el cuidado personal y social Nos queda claro, nos queda claro, Nico, que esta temporada invernal, la 2020 En la Carlos Tachuelo y Arzún Habrá más espacio para las patinadoras porque no estarán tan juntos, ¿no? Sí, realmente es lo que esperamos Convengamos que dentro de lo que es el protocolo Pudimos aprobar 15 personas en el espacio de renta Que es donde se alquilan los patines Que pagan los fases Y dentro de la pista tenemos la capacidad de una persona Cada 20 metros cuadrados Indudablemente vamos a tener menos gente Pero, como te decía antes Si tenemos el compromiso de la gente Y somos prolijos y ordenados todos No lo darán en simultáneo Pero todos vamos a tener la posibilidad De poder disfrutar de ese espacio ¿Todo el mundo con perdijo, Nico? Todo el mundo con perdijo Van a implementar en relación al ordenamiento de la gente Algún tipo de turno ¿Qué han pensado? Como te mencionaba antes La capacidad que tenemos es en simultáneo Después está habilitado un teléfono Para poder reservar un espacio Ya sean por grupos numerosos Por familia numerosa Que quieran venir y reservar su lugar Dado, como te decía Termina un total de 90 personas en la pista Manteniendo los espacios necesarios Así que esto facilitaría El flujo de la gente Y que no lograr ese aglomeramiento Que termina siendo complicado ¿Me explico? Sí, por supuesto Y va a ser un laburo Vos como cabeza O como cara visible Como el responsable de la pista Pero también de todo lo que tiene que ver Con la logística Se va a tener que afinar muchísimo Toda la gente que tenés a tu cargo No solo dentro Si no fuera de la pista Digo porque Me acuerdo algunos días pico Donde a Borbotones Llegaba la gente a la pista ¿No? No, totalmente Totalmente Desde el vamos Que esto sin la ayuda De todos mis compañeros En la compañía de astronomía del sur Y realmente Gracias a la municipalidad de Ushuaia Que está siempre a disposición nuestra Para poder desarrollar este protocolo Sin ellos Esto creo que no sería posible De ninguna manera Nico, hablemos un poquito De horarios y de costos Para la gente Mira Logramos con muchísimo esfuerzo Junto con la municipalidad De llegar al acuerdo De mantener el mismo precio Que el año pasado Esto equivale a que El pase para ingresar a la pista Tiene un precio de 110 pesos Ajá Y el alquiler de patines Es 80 Es decir 80 pesos la hora Es decir Que para el ingreso Se paga 190 El pase Más el alquiler de patines Está bien Está perfecto Nico Y en cuanto a los horarios Sé porque Hay O por lo menos Las temporadas anteriores Hubo horarios específicos Para que toda la comunidad Accediera Y que después Algunas Tienen algunos horarios Fundamentalmente Para gente que hace Patinaje artístico Sobre hielo Hockey sobre hielo ¿Cómo se van a manejar con eso? Mirá Este año Abrimos De 12 media A 10 de la noche Al público A todo aquel Que quiera venir a patinar Y después tenemos Como decía Horarios específicos Que sería Después de las 10 de la noche Exclusivo Está bien Y bueno Y lo que La temporada de ¿No? Vos ya empezás a ser Siendo muy joven Un experto En inviernos Y da la sensación De que El frío y la nieve En este 2020 Ha comenzado tarde Así que quizás Se puede extender un poco ¿No? Quien te dice La verdad que Todos los años Nos pasa lo mismo Cruzamos los dedos Para que el viernes Se extienda un poco más Siempre el cierre De la temporada Queda superditado A las condiciones climáticas Como todos saben A veces llega septiembre Y seguimos teniendo Nieve y frío Y a veces llega septiembre Y ya tenemos un sol Que nos aniquila Y al hielo Eso Lo parte en medio Y ya llega un momento En el que Tenemos que cerrar las puertas Porque es hasta peligroso Patinar Claro La última Y agradeciendo Por supuesto Tu predisposición Vamos a estar allí Vamos a difundir Lo que a ustedes Les parezca prudente Para que la comunidad Se entere Si tendrías que Proyectando el domingo Que me imagino Que querés que llegue rápido Si tendrías que Recomendarle O decirle algo A la gente Que se va a acercar Principalmente Principalmente Lo que todo el mundo Insiste Es que Traten de mantener La calma Y el distanciamiento social Entendamos De que A pesar de que Tierra del Fuego Ha hecho un gran esfuerzo De quedarnos En nuestras casas Aunque esto Nos complique La economía personal O general Sería una picardía De que Hoy que Gracias al esfuerzo De todos Se están Se están liberando Todas las actividades Esto sea Un despiole Y volvamos para atrás Como ha sucedido En otras provincias ¿Me explico? Totalmente Yo podría agregar Mientras te escuchaba Y uno piensa Porque no solo se mueve En los ámbitos deportivos Sino en los ámbitos De toda la ciudad Y como nos sucede En este invierno Tan atípico Y tan de De fueguinos Digo no Porque no nos están Visitando En otras oportunidades Esto estaría lleno De turistas nacionales E internacionales Para hacer cualquier Tipo de actividad Hay que tener Un poquito de paciencia Pero se va a poder hacer Y lo mismo va a pasar Con el patinaje Sobre hielo Habrá que esperar Habrá que hacer una colita Esperar el momento Pero todos van a patinar En este invierno Exactamente Exactamente Eso es primordial La idea es que Todo el mundo se divierta Que todo nos pase bien Y que puedan disfrutar De esta actividad Que tanto me apasiona Que es el patinaje Sobre hielo Te mando un abrazo Y te vuelvo a agradecer La nota No, por favor Gracias a ustedes Y realmente agradezco A la compañía Y a todos los que nos apoyan Con este proyecto Hasta la próxima Y ambitious ¿Qué tan puede ser un особo